... Bueno, buenos días Presidente. Hoy nos encontramos con el ex Presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera. Y lo que venimos a hablar es sobre el tema de misión presidencial. Y vamos a hacerle algunas preguntas. Ayer se cumplieron dos años de las manifestaciones en Cuba. Hay diferentes organizaciones a nivel regional, como Cubanos Libres Uruguay, Comité Uruguayo para la Defensa de la Democracia. ¿Usted cree que estamos siendo efectivos en relación a lo que ocurre en Cuba y la lucha contra su dictadura? Bueno, efectivos no, porque las dictaduras siguen. Ahora, todo es un tema de mantener la lucha. Hemos perdido a Carlos Montaner, que es uno de los grandes puntales que teníamos. Yo por Carlos siento un profundo respeto, un gran cariño, un gran recuerdo. Fue uno de los puntales de la lucha. Creo que hay que seguir insistiendo, porque tarde o temprano, un país tan lindo como Cuba se va a ver libre de esta dictadura, que es la más larga de la historia del mundo. Por eso, nuestra admiración por Rosana Payá, María Rosa Payá y todos los que están ahí adentro, como en Venezuela, los que están siendo perseguidos. Ellos cuentan mucho con nuestra solidaridad. Yo me acuerdo cuando en Uruguay, que no fue ni cerca el momento de la dictadura, cuando sabíamos que de algún lado había una manifestación a favor, nos sentíamos fortalecidos. Entonces, hay que hacerles saber que estamos y que estaremos acompañándolos. Y lo siguiente, estamos hablando acá en Misión Presidencial de una región en diversidad política. ¿Usted cree que es posible integrar a Cuba aún más, aún estando en dictadura, o debemos mantenerla alejada en determinados aspectos? Mire, yo creo que las medidas de carácter económico no sirven. Yo creo que hay dos opiniones al respecto. Yo creo que vincularse lo más posible es importante. Porque, si no, el país queda suelto, sometido a otras influencias. Pero yo no estoy en el gobierno ni puedo opinar por el gobierno del Uruguay. A mí me parece, desde Puita, muy personal, que abrazar y acercar es una manera buena de contribuir a que termine la dictadura. Y lo último, ¿cómo ve la región en relación a los avances democráticos? ¿Ha habido un retroceso? Yo no noto ningún retroceso. Ha habido elecciones en Chile, ha habido elecciones en Ecuador, va a haber ahora una elección en Ecuador. Ha habido elecciones en Perú, más allá de los problemas, pero el sistema está funcionando. Todo es dentro del sistema. Ha habido en Brasil, ha habido aquí en Paraguay. Va a haber en Argentina, va a haber en Uruguay el año que viene. A mí me parece que está funcionando, ahora que nos guste o no, es un tema distinto el resultado. Bueno, desde Delegado de las Américas, muchas gracias como siempre. Gracias, cariño de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!